¡Wow, hola! Bueno, pues esta semana vengo a hablar de un tema que últimamente no me deja dormir. Cuando una mujer está encinta, ¿viene también en CD? No sé, creo que es un tema sobre el que todos deberíamos empezar a reflexionar. ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Me alegro! Tienes un... un moco. Y bueno, ¿qué haces? Pues nada, estaba grabando un vídeo que ahora subo uno cada lunes y tal y... Pero oye, ¿tú dónde has estado? Pues recuerdas la noche que fui a hacer unas cañas. Hace ya casi un año o así. Ajá, pues me lié. Y ya... Oye, ¿por qué no pasas y hablamos? ¡Vale! Estás más simpática de lo normal. Calla, imbécil. No, sí, ya decía yo. Así que... Habla tú, habla tú. No, no, dime, dime. Pues pensaba que... Joder... Tócate los huevos. Parece... ¿Lo haces a propósito? Es que siempre igual la tía, siempre. Hace un año que no la veo ya, nada más volver y hasta ahí... ¡Oh! Vamos a ver, alma de cántaro. La vida se basa en coger la manzana del cesto equivocado cuando no llueve o hace sol. Eso no tiene sentido. Lo comprenderás, llegado el momento, pequeña mantis religiosa. Y ahora me voy. No sin antes decirte que... Me he bebido tu última lata de Monster. Y por cierto, tienes la entrada prohibida. Todos los supers de la zona... ¡Hija de pu... ¡Ya no tengo Monster! Esto requiere venganza. ¡Vendeta! Estoy pensando porque... Como todos sabemos, la venganza es un plato que se sirve frío. Así que para esta ocasión necesito vuestra ayuda. Mi mente buena e inocente no me permite pensar... Nada más que no sea desenroscar el salero o algo así. Así que por favor, haced trabajar esos pequeños cerebros malévolos. Que sé que tenéis. Estáis locos. Estáis suscritos a mí. Por lo tanto, estáis locos. Dejadme en los comentarios ideas de una buena venganza. Y llevaré a cabo la más original y malévola. Juntos podemos. Por mi parte, nada más que añadir. Solo decir una cosa. Este miércoles me voy a ir una semanita. Así que el lunes que viene no va a haber vídeo. Pero estos días voy a ir grabando vídeos para mi segundo canal. Así que los iré colgando cuando pueda. Y si no puedo, pues nos vemos la semana que viene. Con todos los vídeos de mi segundo canal que iré grabando. Así que lo dicho, piensa en algo retorcido. Y déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta otra.